Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Karol para tres personitas nuevas por acá. El día de hoy vi que les encantó muchísimo el video de la tienda del dólar cuando los llevé conmigo. Así que el día de hoy los quiero traer conmigo a esta tienda que muchos también me han pedido que prueben maquillajes de esta tienda que se llama Five Below. Y Five Below lo que quiere decir es que todo vale menos de cinco dólares, así que está bastante interesante. Nunca pues les he hecho como un video, o sí, no me acuerdo. Creo que sí, una vez hace ya tiempito hice como un haul de las cosas que compré aquí en la tienda de Five Below. Pero los quiero llevar conmigo para que ustedes vean cómo es esta tienda. La verdad es súper súper hermosa y lo mejor de todo es que todo vale menos de cinco dólares. Tienen ropa, decoraciones, libros, juguetes, de todo por tan solo cinco dólares. Es algo que está súper hiper increíble. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abadito. Que dicen suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las tres de la tarde. Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Y bueno, aquí estamos en la tienda. Como pueden ver, es Five Below de cinco dólares para abajo. Miren, por acá afuera tienen cositas. Ahorita que se viene el verano tienen así tipos como pelotita, floaters. Este está en cuatro dólares. Aquí tienen estos tubitos que valen un dólar. Tienen, miren, pelota de básquetbol por tan solo cinco dólares. Pelota de volleyball por tan solo cinco dólares. Esta pelota de, creo que también esta es de basketball, también por cinco dólares. Más pelotitas por acá. No sé si esta es de fútbol o volleyball, también cinco dólares. Y pues este es lo mismo. Y ya, déjenme llevarlos para adentro. Aquí están mascarillas por un dólar y lo puedes, para los niños, y lo puedes pintar. Cinco dólares está esto por acá. Este es como para desestresarse uno. Tiene por acá este otro. Que es para los niños que jueguen. Por dos y dos veinticinco. Miren, por este lado. Wow, miren, para que jueguen golf. También tienen, miren, para los niños. Miren, lentes de agua por acá. Lentes por acá de sol para ver por cinco dólares. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Y miren esta belleza y miren este. Por tan solo cinco dólares, chicos. Y miren este también. Se parece al que yo tengo. Tienen por acá estos salvavidas de lama, de mermaid. Tienen por acá langosta, tiburón, hot dog para las bebidas. Más jueguitos por acá. Súper didácticos, súper chéveres. Y todo esto lo tienen porque el verano la gente le gusta pues esto. Ay, miren por acá más salvavidas. Mira qué bonito está este. De mariposas. Miren, para que se acuesten ahí. Tiburón, piña, watermelon. Por acá tenemos más juegos didácticos. Lo que me gusta de esta tienda es que ellos siempre traen cosas al igual que la tienda al dólar de acuerdo a la temporada. Como va a ser verano pues tienen puras cosas de verano. Estos lentes están súper lindos. Miren, para ponerlo afuera para que el aire lo mueva. Este está en cinco dólares. Este sí siento que está un poquito caro para el precio. Pero está chévere. Tienen por acá los bombones. Papagayos. Por acá esto es para que jueguen los niños. Algunos valen cinco. Este vale tres veinticinco. Miren, esto para que jueguen. Por cinco dólares. Esto para tirar en la playa. Por cinco dólares. Tienen por acá este jueguito. Pero no sé, creo que tiras la bola ahí. También por cinco dólares. Ay, miren esto. Pero cuando vas para la playa más. Por cinco dólares. Miren qué belleza. Está súper lindo. Tienen por acá pelotitas. Miren, para desestresarse. Por un dólar. Dice ahí. Por acá estamos. En la parte de los perritos. Miren, pechera. Por cinco dólares. Pelotitas así para que jueguen. Miren, aquí tienen también pechera. Para los perritos. Por tres veinticinco. Por acá arriba están. Miren, estas casitas para los perritos. Miren, aquí les muestro. Por lo menos cuando vas para la playa. Es para eso. Miren esto para perritos. Para camping. Para camping. Es Coleman. En 10 dólares. Este sí está un poquito caro. Porque está en 10 dólares. Porque se supone que todo es para 5 dólares y below. Pero creo, si no me equivoco. Han puesto algunas cosas que valen 10 dólares. Pero es una marca muy conocida. Que es Coleman. Y para Ochito esto debe estar bien. Tienen por acá para los perritos. Para que muerdan. Para que muerdan. Cuerditas. Para perritos. Yo tengo este para 8. Y por acá tienen zapatitos para la playa. Para cuando te metas. Tienen por acá estos zapatitos. También todos 5 dólares. Sandalias por acá. Miren. Por 5 dólares. Miren esto. Oh wow. Este está chévere. Y es antirresbalante por acá. Tienen por acá un montón. Están estas que son un poquito diferentes. Están lindos también. Acá tienen más cositas para la playa. Miren vestiditos. Miren esto. Qué bonito está para la playa. Para ponérselo encima de un trajebaño. Está espectacular. Y miren las sandalias estas. También para la playa. Y por cierto ahorita están muy pero muy de moda. Y de este lado miren. Tienen blusitas. Conjuntitos. Miren qué bonito. Por 5 dólares. Cada pieza. Serían 10 dólares. Cosa que no está mal. Tienen de otros colores. Aquí atrás. Bolsitos por acá. Para la playa. Súper chévere. Y súper grande. Para que puedas meter un montón de cosas ahí. Y de este lado. Hay más zapatitos. Miren. Negros. Estos están lindos. Me imagino que también están en 5 dólares. Tienen por acá estos que parecen como los toms. Lo tienen en negro. Lo tienen en rojo. En blanco. Este está súper lindo. En gris también. Tienen por acá estos que parecen unos crocs. Y por acá tienen estos. Que yo tengo uno de estos. Pero no me acuerdo de qué color. Creo que negro. Tengo uno negro. Y aquí lo tienen pues en fucsia. Naranja. Blanco. Y por acá. Chancletitas también. Por acá tienen algunas cositas de joyería. Unos arcillitos. Por 3.25. El precio está buenísimo. Porque te metes en Amazon. Lugares así. Esto te lo clavan. Están súper lindos. Miren. Con collarcito y todo aquí esto. Súper, súper lindo. Y por acá. Miren. Chorecitos. Todo para esta temporada de verano. Yo tengo de estos chorecitos. Por acá está la blusita. Me imagino que también todo esto vale en 5 dólares. Por lo general la ropa vale 5 dólares. Está la parte de arriba. Y el chorecito de la parte de abajo. Yo tengo este. Y lo tengo en rojo. Y lo tengo en una tonalidad tie-dye también. Por acá están estos vestidos. Están espectaculares. Justamente estoy buscando vestidos. Yo creo que me voy a llevar uno. A lo mejor. ¿Qué color será? Porque si ustedes me siguen en mi canal de vlog. Si no me siguen. A mí me encanta ponerme vestiditos. Siento que los vestidos te sacan de apuro. De verdad que sí. Pero creo que. Si no me llevo uno rosado. Me llevo uno azulito. Aunque blanco me encanta. Pero siento que se ensucia mucho. Así que mejor me llevo uno. Que no se vea tanto el sucio. La partecita de arriba. Tienen por acá. Miren. Como bolsitos. Miren qué bonitos. Bolsitos. Y de este lado hay más sandalias. Miren qué bonitas las sandalias. Están súper lindas. Estas doraditas. Tienen estas plateadas. Y por acá tienen estas que son negras. Y tienen este otro tipo por acá también. Por acá hay más blusitas. Miren. Tops. Estos chorecitos también de otros colores. Este es un enterizo. Pero los enterizos no me gustan tanto. Pero miren. Chorecitos. Y aquí están más chorecitos. Por acá están algunos monos. Pero yo siento que esto es como para dormir. Monos de dormir. Miren por acá cositas para el cabello. Colitas. Ganchitos. Que me parece que el precio está muy muy bien también. Súper lindos están. Bellísimos. Por acá hay más colas. Qué bonitos están estos. Por acá están estos que son las banditas para el cabello. Estos están súper lindos. Para el verano. Está espectacular. Súper lindas las banditas para el cabello. Por acá cintillos para el cabello. La mayoría de las cosas de por acá están 3.25. Para el cabello. Por acá tienen otros tipos de zapatitos. Ven. Imagínense ustedes. ¿Dónde encuentran ustedes zapatitos así? Tan baratos por 5 dólares. Y lo mejor de todo es que son bonitos. Por acá miren más joyerías. Miren qué bonito está esto. Y yo tratando de buscar por internet para comprarme cositas así bien caras que me costaban. Y aquí apenas están 5 dólares. Y miren qué bonito está. Súper lindo está. Miren este qué bello. Espectacular. Miren este. Ay, este está lindo. Ahorita está muy de moda de estos así. Por el verano. Miren. Y por abajo tienen chokers. Miren qué bonitos están. Wow. Están súper lindos. Miren. Qué belleza. Miren una piñita aquí. Están súper lindas las cosas. Miren este reloj. Y de paso es digital. Imagínate. Miren. Ustedes están viendo eso. Qué belleza. Wow. Me encanta. Wow. Por 5 dólares. Aquí para ponértelos de tobillera. Están súper lindos. Wow. Miren los arcillos. Espectacular. Miren. Miren qué belleza. Estos están súper lindos. Y estos divinos. Oh my God. Este está espectacular. Bellísimo. Y bueno. Por acá tienen más. Estos están súper lindos. Todo está demasiado lindo la verdad. Miren. Set. De sarcillos espectaculares. Miren qué lindo. Bellísimo todo. Chorecitos por acá. Por 5 dólares. Imagínense. Chorecitos. Miren este. Así tipo tie-dye. Los sombreritos. Aquí para el sol. Qué lindos están. 5 dólares. Más ropita por acá. Aquí están estos tops. 5 dólares. Y por acá. Miren. Como pueden ver. Hay un montón de ropa. O sea. Miren súper lindo. Ah. Yo tenía este creo. Pero se me manchó de grasita. Y lo tuve que tirar. Miren. Aquí están. Miren los enterizos. Vestidos así. Miren estos. Así. Este yo los tengo. Este me encanta. Pero tú lo metes a la secadora. Y se te encoge. Lo tengo de todos los colores. Lo compré. Creo que la vez pasada. Está este así negro. Miren qué bonito está este. Miren. La ropa de verdad. De aquí es súper linda. Ay. Este sí me gusta. Miren. Miren. Mi mamá tiene este. Pero sí. Y aquí tienen un montón de ropa. Por el que ustedes pueden ver. Pantalones espectaculares. Miren estos vestidos así. Súper lindos. Miren estos pantalones. Suéteres por acá. Tops por acá. Y tienen una cantidad. De franelitas. Que puedes comprar acá. También por cinco dólares. Miren. Este de Polaroid. Súper lindo. Tienen este de los Rugrats. Este de mariposa. Este de Mickey. Tienen un montón. Por el que ustedes pueden elegir. Ahí lo pueden ver. ¿Ven? Un montón. Para que ustedes sepan más o menos qué es lo que tiene. De franelitas por acá. De este lado tienen inciensos. Cuatro por un dólar. Y tienen por acá. Esto para que lo pongas. Por acá abajo tienen más cositas. Para que puedas poner tus inciensos. Súper lindos. Por 3.25. Miren. Espectacular. Miren este. Está súper lindo. Me encanta el color. Miren este. Qué bonito está. Y lo puedes poner ahí. Creo que es para ponerlo ahí. O no. Es una cajita. Para que puedas guardar el incienso. Miren esta mano. Para los inciensos. Ya estoy en la área de los juguetes de los niños. Bueno. Tienen varias áreas. Aquí hay un poquito de juguetes para los niños. Como pueden ver también. 5 dólares. Están por acá. Y por acá tienen algunas cosas para viajar. Esto sí me parece que por 5 dólares. Están un poquito costosos. Al igual que 3 o 2 dólares. Porque en la tienda el dólar. Por un dólar lo encuentras en un dólar. A diferencia de por acá. Que hay algunas cosas que sí valen un dólar. Y está bien. Pero hay otras cosas que valen que sí. 2 dólares. Y son un poquito más costosos. Tienen por acá para limpiar. Cloro. La dry shampoo. Por 5 dólares. Creo que. Creo que sí está bien por 5 dólares el dry shampoo. Cremas. Toallas femeninas. Y otras cositas de travel size por acá. También tienen maquillaje. L.A. Color. Labiales de L.A. Color. Aquí. Bueno. En la tienda el dólar también venden L.A. Color. Creo que están un poquito más económicos. Pero si ustedes pueden ver. Aquí hay un montón de cosas. ¿Ven? Ven un montón de cosas. Desde polvos. Hasta bronceadores. Labiales. Paletas de sombras. Pintura de uñas. Para hacerse las cejas. En la tienda el dólar hay unas que otras cositas nada más. Miren más bronceadores. Uñas postizas. Por acá también tienen Wet n Wild. Los productos de Wet n Wild. Ay. Mi lápiz de cejas favorito es el de Wet n Wild. Que son estos que están aquí. Voy a mover este para arriba. Estos son mis favoritos. También tiene rímeles. Todas estas son de Wet n Wild. Miren. Un montón de cosas. Bastante completas de Wet n Wild. Tienen ellos por acá. Tienen hasta el corrector. Ay. Yo nunca había probado este corrector. Wow. Nunca había probado este corrector. Miren. Contornos. Iluminadores. Rubores. Bronceadores. Setting spray. Paletas de sombras. Que están súper lindas. Por cierto. Estas paletas también están espectaculares. Rubores. Y también pinta uñas de Wet n Wild. Por acá está el skin care de Freeman. Ellos me enviaron una cajita de muchas cosas. Creo que tenía de estos. Mascarillas. También me estuvieron enviando. Así que ellos también los tienen por acá. Y pues son económicos. Para el cuidado de la piel. Está perfecto. Está buenísimo. Por acá hay otros maquillajes. No conozco mucho la marca. Pero tienen por set. Y también valen 5 dólares. Imagínense para un regalo. Esto está increíble. Miren arriba. Por 5 dólares también. Un set completo de maquillaje. Tienen por acá. Wow. Al igual que el pinta uñas. Miren. Un set completo. Por 5 dólares. También tienen por acá perfumes. Como pueden ver. Por 5 dólares. Miren qué bonito está este. Oh my God. Qué bonito está el empaque. Por acá hay más cosas que son travel size. Como pueden ver. Pinsitas miniaturas. Oh my God. Esta está demasiado cute. Aquí está el grande. Y oh my God. Miren esta cuchura. 5 dólares. Y es una maquinita para que te seque las uñas rápido. No es para hacer uñas de gel. Sino para que te seque la pintura rápido. Por 5 dólares. Espectacular. Aquí un montón de uñas para que te pegues. Espectaculares también. Miren qué bonito. Miren qué belleza. Estos están espectaculares por acá. Bellísimos están. Todas estas cositas por acá es para hacer uñas. Este. Esta repisa. Son todo para hacer uñas. Miren. Me acuerdo yo que una vez estuvo muy de moda estos que están acá. Miren. Para limar. Wow. Y por acá tienen más cositas así minis para como viajeros. Pero nuevamente les digo me parece que el precio es un poquito costoso. Porque obviamente en la tienda el dólar es mucho más pues económico. Y por acá tienen cositas también más para las uñas. Unas que otras cositas también tienen por acá. Miren. Acetona. Spray por acá para que se te seque las uñas rápido. Para limpiar las brochas. Para poner las brochas. Hacen toda una miniatura. Brochas por acá. Whitney Wild me envió este que es una rosa. Por acá tienen más set de brochas. Esponjitas por acá. Más esponjitas. Miren. Qué belleza. Más esponjas por acá. Estas son las de silicona. Más set por acá de brochitas. Miren esto por acá de Real Technique. Que no sé qué es. Creo que es como una esponjita también para blush e iluminador. Por acá el skin care. Miren las maquinitas. Este para que te elije la partecita de atrás. Los talones. Porque a veces ya ven que se pone como áspero por resequedad. Este para como los puntos negros. Ahí dice puntos negros. Y la maquinita para lavarte el rostro. Miren por acá. Mascarillas. Para ponerte. Miren cuánto vienen de esto por 5 dólares. Navajitas para el cabello. Miren la maquinita. Para las pestañas. Que calienta. No sé si se acordarán ustedes. Una vez yo estuve comprando uno. Y aquí están. Miren por 5 dólares. A mí me costó como 20 dólares. Más cositas para el cuidado de la piel. Más maquinitas por acá. Por acá está esta máquina. Que lo usan mucho. Para que después de la láser te lo coloques. Y te masajes. Y es como frío. Y miren acá. Ahorita que se está usando mucho estos rollers. Por 5 dólares también. Está chévere. Por acá hay como pinturitas de uñas. Bien lindos. Y por acá está esto que. Oh my god. Un primer de 24 kilates. Por 5 dólares. Wow. Y miren. Tienen por acá esto. Para ponértelo en la cabeza. Y por acá abajo. Tienen más cositas. Miren que cute. Y es de Real Technique. Y miren más cositas. Para las personas que hacen uñas. Y todo eso. Para que pueda. Bueno no solamente para uñas. Pero puedes poner cosas aquí. Y guardarlo. Todo organizado. Miren que bonito está este. Súper lindo está este. Espectacular. Miren. También para organizar. Ya vamos para la área de. Para entrenar. Zapatos deportivos. Miren. Para entrenar. Bolsitos por acá. Por acá tienen monos. Bueno estos son licras. De Chor. Para entrenar. Miren. Este color está muy lindo. Lo que pasa no sé qué tan bueno sea. Nunca he tenido la oportunidad de usar uno. Porque a mí se me caen. A veces se me caen. Entonces. Nunca los he probado. Pero este azul también está bonito. Miren. Blancos. Estos son los. Bike short. Que se le llaman. De estos tengo de todos los colores. Lo tengo en blanco. Negro. Todos los colores que ustedes ven aquí. Ya los tengo. Estos top. Para el gimnasio. Y miren. Por acá están los sport bra. Ay. Este era uno que yo quería. Pero. En talla M no me sirve. Pero miren que lindo está. Yo lo había comprado. Pero no me sirvió cuando me lo probé. Porque yo soy S o XS. Pero está muy lindo. Miren. Aquí hay negro. Este color está lindo. Eso sí. El material no siento que esté tan bueno. Como lo. Como otras sport bra. Pero están súper lindos. Miren. Tienen varios colores. Este leopardo está súper lindo. Pero lo más probable es que no tengan mi talla. Siempre que me gusta algo. Nunca hay mi talla. Se lo llevan todo. De este lado tienen un montón de media. Por el cual tú puedes escoger. Por acá tiene más ropa. Miren. Este está bonito. Para el gimnasio. Miren. Tienen un montón de cosas. También miren. Shores. Para el verano de colores. Están espectaculares las cosas. Vestidos. Tienen un montón de vestidos por acá. Miren este por acá. Y más medias por acá. De este otro lado. 10 pares de media por 5 dólares. Wow. El precio está buenísimo. Seguimos por acá. De este lado. Seguimos con las cosas de ejercicio. Miren estos bloques. Estos bloques son para hacer yoga. Cuando agarré clases de yoga. Se utilizaban estos bloques. Por acá están estas. No sé qué serán. Miren. Son como toallas para refrescarte. Dice cooling towels. Pañitos por acá abajo. Y por acá. Uh. Miren. Para hacer pilates. Pero no sé qué será. Por acá están estos pesos. Uh. 5 dólares por un peso. Miren. Peso. Bolas de estas para hacer ejercicio. Miren. De 10 libras. Por acá para hacer pilates. Miren. Ven. Wow. Estas son bolsitas para llevar tus cosas de yoga. Por acá está esto. Para ponerlo. Miren. Lo pueden conectar. Y pueden hacer ejercicio. Apps. Están chéveres. Tienen por acá esto. Han agregado muchas cosas. Miren esto. Para hacer ejercicio en casa también. Aunque estos están en 10 dólares. O este. Oh. Este también está en 10 dólares. Y este en 8 dólares. Oh my God. 5 below. Yo pensé que esto era 5 en below. Termos tienen por acá. Miren. Los termos sí creo que están. El precio no está muy bueno. Porque la calidad no es muy. Muy buena. Por 5 dólares creo que están más o menos. Este de Gater. Sí está bien. Tienen más cositas acá de niños para jugar. Por acá están las pelotas que les mostré. Allá afuera. Miren. También tienen pelotas de fútbol americano. Y tienen pelotitas un poquito más chiquitas por acá. Y seguimos por acá con las cosas del gimnasio. Miren. Esto es para hacer pilates. Ahorita está muy muy de moda hacer pilates. Pajas. Tienen por acá. Tienen estos cordones. Cuerdas para saltar. Más guantes. Miren. Pesos. Wow. Esto está chévere. Pesitos por acá. Más pesas por acá. Las pesas algunas están bien. Pero algunas no. Porque en Walmart encontré unas que valen. Las que yo tengo son de 5 y 10 libras. Valen como 2 dólares nada más. Miren. Más pesitas por acá. Oh wow. Miren estas pesas. De 10 libras. Yo como que me voy a llevar unas de estas. Pesas. De 10 libras. Miren esto para ponerlo en el piso. Cuando estés haciendo ejercicio. Wow. Tienen muchas cosas de ejercicio. Super cool. Tienen estas bandas aquí. Wow. Super chévere. Tienen aquí estas que son las pelotas. ¿Ven? Y tienen de diferentes tamaños. Wow. Y tienen por acá esto. Que oh my god. Yo necesito de esto. Esto está super chévere. Para hacer ejercicio. Está buenísimo. Buenísimo. De este otro lado venden cosas como para electrónicos. Que sí. Cargador de teléfono. Cargadores. Cables de cargadores. Conectores. Y eso es lo único que tienen por este lado. Y ya. Cosas para los carros también tienen. Miren. Esto. Ay. Qué lindo. Ay. Siempre me he querido ponerle a mi placa uno de estos. Cinco dólares. Ah. Ocho dólares. Sí. Ocho dólares. Y ya. De este lado es lo que venden. Miren. Por acá venden hasta teclados. Pero esto sí está en 10 dólares. Me imagino que son porque son cosas más sofisticadas. Y tienen luces. Miren qué chévere. Entonces valen un poquito más caros. O a lo mejor es alguna marca. Porque miren. También tienen hasta la franela aquí. Porros para teléfonos. Venden por acá. Voy a ver si compro uno para mi teléfono. Porque justamente el mío se me partió. Entonces voy a ver si agarro uno ahorita de una vez. Voy a llevar este forrito. Por cinco dólares me parece que está bastante bien el precio. Y miren por acá también tienen estos que son como audífonos. Están súper chéveres también. Y tienen por acá miren. Perdón. No son audífonos. Son speakers. Y por acá tienen los audífonos. Miren. Tienen de muchos tipos por acá. Forritos para los playstations. Miren forritos para estos jueguitos. Que no sé cómo se llaman. Miren. Protector. Protector de pantalla. Tienen. Miren hasta el case. Wow. Tienen un montón de cosas. Yo sé que los niños. Es un switch. Tienen muchas cosas para los switch. Para los niños. ¿Ven? Y tienen hasta jueguitos por acá. Imagínense ustedes. Por acá tienen acá como los airpads. Wow. Y tienen de diferentes modelos. Miren. Oh my God. Pero estos están en 8 dólares. Dice por acá. No en 5 dólares. Pero sin embargo 8 dólares. Creo que el precio está muy muy bien. Por acá tienen más cositas. Hasta para calentar agua. Slow cooking. Y todo esto. Pero estos ya están en 10 dólares. Ya vamos a estar como en la área de algunas cosas que valen 10 dólares. Pero solamente es esta pared. Que ustedes ven acá. Como que cosas de hogar. Que valen 10 dólares. Por acá están estos que también valen 10 dólares. Miren. Las plantitas esas para decorar. Por 10 dólares. Siento que también vale la pena. Cuadros. Para la casa. Miren acá hay cesta de ropas. Pero ya nuevamente a la área de 5 dólares. Es solamente esa pared que les digo. Miren estas fuentes. Qué bonitas están. Para decorar. Tienen por acá alfombras también. Bien lindos. Miren estos cuadros. Por 4.25. Tienen aquí estos otros cuadros. Miren qué bonito. También para decorar. Oh aquí está. Miren. Por 5 dólares. Wow. Miren las cestas de allá arriba. Por 5 dólares. Súper económico. Tienen por acá estas almohaditas. Miren. Suavecitas. Organizadores también. Por 5 dólares. Miren todo esto para organizar. Wow. Está súper chévere. Oh my God. Miren esto. Coleman para perros. Wow. Esto está demasiado chévere. Si usted me sigue en mi canal de vlogs. Peter quiere hacer camping. Y miren todas las cosas para perritos que tienen. Aquí miren para que le eches la comida. Y luego lo puedes echar acá. Pero esto sí está en 10 dólares. Porque obviamente en la marca. Para guardar a tus perritos aquí. Miren aquí está uno abierto. Para guardar a tu perrito. ¿Ven? Por 10 dólares también. Acá tienen estos protectores para carro. También está en 10. Bueno no sé. Dice 10 y 5. No sé en cuánto esté. Y miren una piscina para perritos. Por acá tienen dry shampoo para perritos. Por lo menos a 8 le puedo echar. Tienen shampoo. Wives para los perritos. Miren. Ya por esta área. También hay jueguitos para los niños. Todas estas áreas son jueguitos. Miren. Para los niños. ¿Ven? Todo esto. Por acá están estos que son. Juegos para que los niños piensen. Y todo eso. Entonces están por acá. Esto me encanta. Y vamos a agarrar unos cuantos para mi sobrinito. Que lo necesita para que empiece a aprender. ¿Me entienden? A pensar y todo eso. ¿Quién de ustedes cuando chiquitos. O todavía juegan este juego? Adivina quién. Me encantaba jugarlo. Era lo máximo este juego. De este lado tienen muchos así como libritos. Tienen libros de yoga. Estos tipos así. Para que tú escribas. Y todo eso. Miren. Un montón de libros. De yoga nuevamente. Miren. Para comer más saludables. Miren. Para los niños también. Chévere. Aquí hay más cositas. Miren. Para los niños también. Para hacer recetas. ¿Ven? Para aprender a comer. Y todo eso. Está chévere. ¿Ven? Miren. Para hacer ejercicio. ¿Ven? Este está chévere. Para hacer ejercicio. Y uno puede como que. Aprender un poco más. Este es para hacer core. Que es como apps. Pero ellos le dicen más que todo core. Y tienen acá para hacer yoga. Siempre he querido uno de estos. Pero me han parecido caros. Y este por cinco dólares. Está súper buen precio. Pero no sabría dónde ponerlo. Pero por lo menos. Esto está chévere. Cuando uno invita a alguien. A la casa. Poner agua con limón y eso. Y tiene un galón completo. Y ya para casi terminar. Estamos en esta área. Que es la área de decoraciones. No tienen tanto. Así como en la tienda al dólar. Pero sí tienen unas que otras. Miren qué bonito está esto. Para hacer fiestas. Bolsitas de regalo. Cositas así para hacer fiestas. Tienen por acá. No tanto. Pero sí tienen unas que otras. Miren hasta piñatas. Tienen allá arriba. Súper cute. Y ya por último. Tienen en esta área. Puras que sí. Chucherías. Comitas. Chips. Y ya. Eso es todo. En esta tienda. Five Below. Y bueno. Las cartitas por acá. Y bueno. Las tarjetitas. También tienen por acá. Pero en la tienda al dólar. Está mucho más económico. Y bueno chicos. Esas son todas las cosas. Que hay por acá. En Five Below. La verdad. Me encanta hacer este tipo de videos. Y de poder llevarlos conmigo. A lugares. Para que ustedes puedan conocer. Porque sé que hay personas. Que no tienen estas tiendas. En sus países. Y les gustaría ver. Qué es lo que venden. A mí me parece. Que esta tienda. Es lo máximo. Comprar ropa. Zapatos. Por cinco dólares. Está buenísimo. Si les gustó este video. No olviden regalarme like. Si no olviden regalarme like. También comentenme allá abajito. Qué otra tienda les gustaría que lo lleve. Y yo por supuesto. Encantada. Y les recuerdo. Que se pueden suscribir. El canal de fotosito. Que está allá abajito. Que dice suscribir. Prender la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros. En ver mis videos. Y les recuerdo. Que subimos videos. Los martes. Los viernes. Y los domingos. A las tres de la tarde. No olviden seguirme a mí. En mi canal de blog. En mi canal de blogs. En mi página de Facebook. Y en mis otras redes sociales. Como Instagram. Y TikTok. Y nos vemos en el próximo video. Bye.